Tiempo de cuaresma previo a la Semana Santa y qué buena ocasión para ir disfrutando de platos tradicionales y sencillos como este bacalao que os traigo hoy. ¿Y para qué complicarse pudiendo hacerlo fácil? Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Tradicional. Es una receta que me encanta traeros y que ya publiqué hace muchos años en mi página en Facebook Beatriz Cocina. Bacalao Celestial. Le llamé así porque queda tremendo de bueno. Son 850 gramos de filetes de bacalao fresco al punto de sal. 1.5 pimiento verde, 1.5 pimiento rojo, 3 dientes de ajo, 2 patatas que sean de una variedad que valgan para cocer. Y 14 langostinos crudos. Nuestro oro molido, una cucharadita de pimentón de la vera en su variedad dulce de la chirata. Oro líquido, aceite de oliva, fin calabarca, ahumado con leña de encina al estilo tradicional de la vera. Y para el acabado final toque especial con escamas de pimentón agridulce, la chinata. Un formato de lo más novedoso. Mirad, voy a presentar el bacalao sobre una cama de patatas. Hay dos opciones, pueden ir cocidas, cubiertas por agua, con un poquito de sal, así tal cual están, enteras con piel, para que no cambie la textura. O de esta manera que lo voy a hacer, más rápida. En el microondas y además ya veréis que buen resultado. Corto trozos de film, envuelvo las patatas así, a modo de caramelo, de esta manera. Se va a hacer en su propio vapor. Y para evitar que pudiera reventar el film, con una brocheta metálica, las atravieso, para dejar el sacrificio por donde salga el vapor, a modo de chimenea. Ya en el microondas y colocadas de esta manera, porque las ondas electromagnéticas no inciden en el centro, cualquier cosa que pongamos ahí se haría peor. A mil vatios de potencia, en diez minutos, van a quedar en su punto. Y mientras voy pelando los langostinos, estas cabezas y peladuras se pueden aprovechar luego perfectamente, para hacer un caldo o fumé de pescado. Pellizquito de sal, y los dejo reservados, junto al bacalao, en el frigorífico. Y mientras voy ya pelando los ajos. Para picarlos, siempre os recomiendo que si no queréis que permanezca el olor a ajos en los utensilios y en las manos, no las refriguéis en ningún momento. Simplemente hay que pasarlas antes, por un buen chorro de agua, y luego ya, lavar como de costumbre. Los pimientos, lavados y cortados, en tiras finitas. Y mientras, ya ha pasado el tiempo, retiro el fil con cuidado, quema mucho. Si no habéis probado así, hacerlas, porque quedan con una textura buenísima. Se pelan muy bien, como podéis observar. Y en un momento, como veis, tenemos unas patatas de guarnición bien buenas. Y las voy a dejar ya preparadas, cortadas en rodajas. Como veis, están muy tiernas. Y ahora, aún en caliente, les voy a poner la sal, para que se vayan tomando bien. Y las reservo también. Sartén ya al fuego. Con un chorrito de aceite, para ir marcando el bacalao. Primero, por la parte que no lleva la piel. A fuego moderado, que vaya quedando bien hecho. Lo volteo. Y ahora sí, como va el punto de sal, un poquito de sal. Muy poca, ¿eh? En cuanto se note, que la parte del centro, deja de tener un tono rosado, y pasa a blanquecino, ya habrá quedado en su punto. En este punto, lo retiro. Y sigo haciendo el resto. En la misma sartén, un buen chorro de aceite, para sofreír. En la misma sartén, los ajos y los cimientos, con un poco de sal, para que se rindan. Y en el punto, que van quedando casi hechos, pongo los langostinos, que ya tenían sal. Y los rehogo. Es muy poco tiempo, ¿eh? Justo, cuando vayan cambiando el color, habrán quedado ya en su punto. Así que, cucharadita de pimentón. Remuevo rápido, para que no se queme. Y ya de seguido, apago el fuego. En emplatado individual, regado con el aceite, espolvoreado con las escamas de pimentón. Esa guarnición de patatas, pimientos, los langostinos. Una receta de lo más recomendable, que os animo a hacer. Espero, que os haya gustado. Podéis dejar cualquier duda o comentario, y suscribiros al canal. Muchísimas gracias, por estar aquí. Y hasta la próxima receta.